Muchas gracias Manuel, buenos días, exitosa desde Tumbes. El día de hoy tiene programado llegar la ministra de Agricultura, Jennifer Contreras, a Tumbes. Los agricultores se vienen organizando porque hay una obra que posiblemente sea entregada el día de hoy, pero aseguran que está inconclusa en la provincia de Sarumilla. Escuchemos lo que dice Gonzalo Purizaga, dirigente de este sector. Hola, hola. Sí, adelante Carlos, te estamos escuchando. Sí, el día de hoy la ministra de Agricultura, Jennifer Contreras, estará en Tumbes. Se ha anunciado la entrega de una obra millonaria en la provincia de Sarumilla. Sin embargo, esta obra no está concluida, aseguran los dirigentes y aseguran que no la dejarán entregar mientras no lo reciba la ministra. Escuchemos lo que dice Gonzalo Purizaga. Inconclusa, ¿no? Y por eso es el malestar de nosotros, algunos agricultores de la parte, por ejemplo, de Pueblo Nuevo, Quiñones, Lechugala, Coja, ¿no? Huacochico también, que es el reclamo de los agricultores que todavía la empresa no culmina. Yo quiero enfocarme y pedirle a la ministra que, por favor, escuche a los agricultores el clamor, que nos escuchen nosotros, porque es verdad, vienen al PEC o vienen al gobierno regional. Estran con el agricultor para que nosotros podamos expresarle lo que nosotros sentimos. Hay muchas cosas de hacer, descolmataciones de quebradas por emergencia, los drenes parcelarios y etcétera, etcétera. Más bien, el dinero que llega, como dijo Juan, llega muy tardío y a veces como no se puede utilizar, es revertido vuelta al Estado. Entonces, eso es preocupante, haciendo, pudiendo hacer muchas cosas. Ya hemos tenido hace dos días unas lluvias y es preocupante porque es verdad que nosotros, el sector agrícola, no estamos preparados para enfrentar un mega niño como lo anuncia. Cabe mencionar que esta y otras obras son las que hay malestar en el sector agrario. Desde Tumbes, informó Carlos Esteves, para éxitos en los 89.7 del día, la voz que integra al Perú. Gracias.